Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y otro caso de violencia contra un menor es el del niño Owen. Él solo tiene 5 añitos y fue seriamente agredido por sus seres cercanos. Ahora permanece internado en un hospital de Tlanepantla. Su salud mejora y ha recibido ayudas de varias personas. El estado de salud del pequeño Owen avanza favorablemente. Luego de la brutal agresión recibida por la pareja de su madre, quien ya fue puesta tras las rejas, Owen empezó a ingerir alimentos y dieta blanda. Más que la parte física va a ser la parte emocional o psicológica. Que ahí, desgraciadamente es un trabajo muy arduo por parte de los psicólogos porque tenemos que ir haciendo todo a través de juegos para que él nos vaya dando datos y que se pueda ir haciendo el trabajo y poder establecer la terapia que él requiera. En tanto, las visitas familiares siguen restringidas. Sin embargo, el niño mexiquense se ha ganado el cariño de todos en el centro. Desde la dirección médica, los trabajadores sociales y enfermeros. Incluso le donan varios juguetes. Papá, somos sencillos, somos humildes, pero aquí son los juguetes que le estamos mandando. Mis hijos se los están mandando a Owen. Su alta aún depende de la evaluación de las lesiones. Sobre la situación jurídica del menor, continuará bajo la protección del DIF municipal, al menos hasta que salga del hospital. Incluso, aún existe la posibilidad de que integrantes de su familia obtengan la custodia, pero tampoco se descarta la adopción externa. Por lo pronto, las autoridades ya rastrean al sujeto que ve en pantalla, presunto agresor de Owen, mismo que fuera dado de baja de la policía por faltas recurrentes. Su nombre es Rubén Díaz Alamilla. Desgraciadamente, el caso de Owen no es el único. En el año que lleva la actual administración, han habido 559 denuncias anónimas por maltratos a menores. Y en el municipio, hay 28 niños en albergues. Con información de Laura de Pablo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.